vamos a actualizar un poquito el mercado del real madrid que me habéis preguntado mucho últimamente muy buenas a todos qué tal no no me escondo no me escondo que me habéis preguntado mucho especialmente por lo de lloro en los últimos días después de la última noticia que os di y ahora os voy a contar bueno pues la última hora que tengo no la última actualización que tengo que ya os digo no va a cambiar mucho el sentido de mis informaciones pero que conviene que conviene aclarar y que conviene explicar como siempre no eso es para eso estamos por supuesto no si os gustan estos vídeos ya sabéis no que basta con que pidáis este tipo de temas que preguntéis y yo estoy a la orden no como como es lógico a ver antes de lo de lloro comentar un poco la situación del unín que es tremendamente particular si recordáis la última información que os traje es que en el real madrid tenía la percepción de que el unín muy probablemente iba a salir del equipo este verano que no iba a jugar con el real madrid la próxima temporada que el hecho de no haber firmado su renovación que estaba prevista para 2028-2029 ya era una señal de ello y que ellos percibían en el club una serie de cosas que les hacían pensar que sí que en cualquier momento podía manejar alguna propuesta y podía bueno pues buscar su futuro fuera del del real madrid no ha hecho una entrevista para marca una entrevista bueno hay que felicitarle a marca no porque la verdad es que le saca titulares curiosos y la verdad es que la entrevista es una colección de paradojas no porque preguntado sobre su futuro el unín dice que no sabe no sabe qué va a pasar no sabe si va a seguir en el madrid da a entender que lo que le ha pedido al club es jugar no que lo que quieres jugar algo que es totalmente lógico de hecho dice courtois uno de los mejores del mundo pero yo quiero jugar pero al mismo tiempo dice que su futuro está en manos del real madrid no como como si su voluntad de jugar fuese una imposición hecha al real madrid no es es difícil de entender no como como digo porque si tú quieres seguir en el real madrid y además insiste varias veces que es el mejor equipo del mundo y que por supuesto quiere seguir bueno pues depende de ti seguir en el real madrid entonces da a entender que su futuro está en manos del real madrid porque el real madrid no sé si tiene que adquirir algún tipo de promesa con él o compromiso que ya os digo yo que va a ser difícil no por parte del del madrid y otra paradoja es que estando abierto a que su futuro esté fuera del club bueno pues dice que acorta sus vacaciones y que se incorpora el día 15 de julio porque él quiere seguir en el madrid y que el madrid es el mejor club del mundo y que si se quisiese ir pues no no acortaría sus vacaciones no entonces bueno el unín si quieres seguir en el real madrid lo tienes lo tienes muy fácil no basta con cumplir tu contrato e incluso lo puedes renovar no si quieres pero debe haber más cosas no debe haber más cosas debe haber dudas evidentes por parte del jugador y esto es lo que están percibiendo en el madrid no que sigue el madrid por lo que yo sé sigue en la misma postura de en cualquier momento el unín puede traer algo que nos obligue a estudiarlo no y y que bueno y que sintamos no digamos que bastante motivación bastante digamos que compromiso con el jugador para para aceptarlo no aceptar una salida porque es verdad que el madrid difícilmente le puede explicar al unín por qué tiene que seguir a la sombra de courtois después de haber hecho una temporada la verdad es que es muy buena en la que ha demostrado que bueno pues que la portería del marín no le quedaba grande no eso es así no es completamente así y es cierto que es difícil en un puesto como el de la portería donde realmente apenas hay rotaciones exigirle al unín que se quede no y y que no no busque algo donde tenga más minutos en caso de que salga el unín marca dice que quepa sería el elegido y esto lo habíamos comentado hace días no es así marca marca en este sentido va en la misma línea de la información que tengo yo y que tienen también otros medios de comunicación que para estar rechazando propuestas no en conversaciones incluso con arabia no que parece ser que viene con bastante dinero porque estaría encantado de jugar una temporada más en el madrid y el madrid sería la elección que tendría para el segundo portero ya es conocido su comportamiento ha sido espectacular da el nivel perfectamente vamos más que sobrado como su portero suplente del madrid y sería bueno una grandísima elección para para el madrid si el unín sale no obviamente el madrid quiere renovar al unín pero si el unín no se queda pues que pasará una gran elección y tema lenny lloró sobre davis ya hablaremos vale cuando vaya conociendo cosas nuevas prefiero actualizar con algo más de contenido caso de lenny lloro os comentaba que lenny lloro le había manifestado de todas las maneras posibles tanto el madrid como a la competencia que su deseo es jugar en el conjunto madridista esto es algo que sabe el lil desde hace ya un tiempo y os comenté que el real madrid creía tenía esperanzas no era optimista sobre la posibilidad de poder cerrar a lenny lloro antes de la presentación de mbappé es decir como tarde el lunes 15 de julio en esa misma línea posteriormente salieron otros medios de comunicación no bueno pues ya digo no con información muy parecida y qué ha ocurrido no porque os comentaba que incluso ya estaba habiendo ciertos intercambios de documentación entre el madrid y el lil en la línea de un preacuerdo ya alcanzado no o por lo menos un acuerdo en puntos bastante importantes no del asunto bueno pues lo que ha ocurrido es que efectivamente llegó una oferta del manchester united una oferta muy alta al lil que el lil aceptó y diréis cómo es posible que el lil acepte una oferta cuando ya está bueno cerrando un acuerdo con el madrid bueno pues es algo que me habían advertido y que me han vuelto a recordar el lil es un club un poco especial para este tipo de cosas es un club con el que puedes tener un acuerdo prácticamente cerrado y que se echen para atrás de repente y eso es lo que ha ocurrido básicamente el lil ha utilizado la oferta del manchester united para cambiar o tratar de cambiar las condiciones para el real madrid hay preocupación en el real madrid sobre las posibilidades de hacer este fichaje lo cierto es que no vale me siguen transmitiendo una tranquilidad absoluta cuentan con la voluntad del jugador que ha rechazado la oferta del manchester united y simplemente están a la espera de que el lil retome no retome el asunto donde se quedó que era que estaba ya pues prácticamente para afirmar y que bueno pues este amago este farol no esté bueno pues este giro en los acontecimientos realmente lo único que provoque es una pérdida de días perdida de tiempo pero nada significativo para la operación de hecho el real madrid en este tipo de operaciones lo último que quiere transmitir es ansiedad no prisa urgencia no eso cuesta dinero y el real madrid no quiere sobre pagar sobre lo establecido por su ansiedad no por su prisa por su urgencia por lo tanto el madrid va a seguir en esta postura de tranquilidad esperando a que el lil retome no retome las cosas donde se quedaron y ya os digo hay muy poca preocupación con el asunto porque cuentan con la voluntad del jugador el jugador está entusiasmado por fichar por el real madrid el jugador está siguiendo el plan establecido y mientras eso permanezca invariable realmente es que no corre peligro el el fichaje porque el lil no se puede permitir no hacer esta esta venta este verano no así que no la hará en tan buenas condiciones como las la podría hacer con el manchester united o con el psg pero la tendrá que acabar haciendo con él con el madrid se va a cumplir la previsión temporal del madrid lo desconozco lo desconozco porque esta operación en cualquier momento se puede volver a desbloquear basta una llamada no realmente para que se desbloquee y a lo mejor bueno pues incluso se cumple la temporalidad que había marco el madrid pero no es algo que al madrid le obsesione no es algo que le preocupe es cierto que era un objetivo o creían que se podía dar ese objetivo de cerrarlo antes pero si tiene que ser más tarde será más tarde y el madrid no va a sobrepagar por por este asunto no así que bueno esa es la información que tengo sigue la tranquilidad sigue bueno pues el optimismo con la posibilidad del fichaje y ya veremos cuando se firma no espero que sea pronto sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribiros al canal los que no estéis un fuerte abrazo